Amigos, amigas, amigues del internet, en esta ocasión nos encontramos desde la ciudad de Tapachula para ser exactos nos encontramos en el parque bicentenario de la ciudad son aproximadamente las 9 y media de la noche y en esta ocasión traemos un video reportaje nuevo estrenando la nueva sección del canal donde vamos a estar realizando reportajes en diferentes lugares en diferentes puntos y en esta ocasión nos acompaña nuestro buen amigo él es Daniel Aguila Vlogs que también es un creador de contenido de acá un buen amigo de la ciudad de Tapachula, él nos va a platicar y nos va a llevar a conocer los hot dogs porque pues yo no conozco, no soy radicante de acá de la ciudad y él nos va a llevar ahora si valga la redundancia a conocer ¿Qué onda carnal? Les saludos aquí para los amigos que visitan este canal de Jair Vlogs pues nada, vamos a recorrer unos puntos que la verdad habíamos hecho en una encuesta anteriormente y nos dijeron unos hot dogs de aquí de Tapachula que podrían ser los más recomendados de la gente entonces vamos a llevar a mi carnal Jair y que él nos diga que hot dogs le gustó más y que nos diga ahí sus puntos de vista así que pues amigos, sin más que agregar, pues vamos a lo que venimos después de la intro comenzamos bueno amigos ya estamos acá en el parque 16 de septiembre ya que aquí es la primer parada que tenemos para probar los ricos hot dogs que en la intro les habíamos comentado estos hot dogs acá en la ciudad de Tapachula son muy famosos muchas personas lo conocen incluso yo habito a venir acá, yo venía con mi papá a comer yo venía al puesto que está por allá que pues son los únicos que he probado pero ahorita vamos a darle la oportunidad a los diferentes puestos porque acá podemos ver que hay otros dos y hasta allá atrás de donde yo iba hay otro y pues acá hay otro pero asesinos de hot dogs así que por ahí no vamos a estar así que pues vamos a platicar con los vendedores de hot dogs bien, por ahí pueden ver, está pues el tomate picado ese es un famoso bote de cápsula y pues vamos a preguntarle al cuate que es lo que vende qué onda cuate buenas noches buenas noches ¿tienes hot dogs? ¿cuántos? échame uno pero no sé de qué tengas combinado sencillo y de puro pollo ¿cuál es el que compra más acá? el combinado pues échame un combinado con todo cuate vamos a ver qué tal ¿qué le pones al combinado cuate? jamón, salchicha y pollo simón, a ver, vamos a ver cómo lo preparas pero está me voy a pasar de este al lado para poder platicar contigo a ver qué le pones, salchicha pollo jamón, pollo simón una salchicha le pones todo, échale todo todo lo que le pongas vamos a ver qué onda y este, ¿qué tipo de pan usas? pambazo, carnal pambazo simón, yo pensé que era pan bimbo ¿y qué? ¿de dónde, dónde compran la salchicha? ¿no sabes eso? no, carnal, no sabemos eso el patrón lo compra no, pues échale todo vamos a ver qué onda ¿cuánto, cuánto valen los hot dogs? combinados los combinados son 25 para comer acá, ¿verdad? para comer acá ¿quién? simón ahorita te lo pongo cuate ¿puedo? comer de aquel lado, ¿verdad? ahora sí ya miren no tardó ni ¿cuánto? ¿cuánto? como menos de un minuto creo yo el hot dog más rápido del oeste exactamente así que si quieren un hot dog si quieren un hot dog rápido traigan una cámara y lo van a atender de volar vamos a ver si está chido ahí échale una grabada al hot dog no, ni se ve solo se ve el pinche jamón miren trae el pollito la cebolla el tomate y la cápsula así vamos a darle el visto bueno no sé si es el hambre, güey está chido agarrándose cuate, cuate ¿cómo se llama el puesto? el tortas pues no se corran el cuate tortas martín se llama el puesto ¿cómo se llama? tortas martín ¿tú eres el el mero bueno de acá no? no, el mero jefe es mexicano pero no se está aquí que más venden hot dog este es el combinado me dijo el otro chavo está muy bueno te lo voy a pagar de una vez ¿hace cuándo es que tienen su puesto acá? ¿cuánto tiempo llevan? casi 23 o 25 años 25 años ni había nacido yo cabrón así dice el mero jefe nosotros nada más apenas empezamos a trabajar aquí y este ¿tú sí sabes dónde viene el salchicha? en el mercado San Juan en el mercado San Juan sí, muy conocido el mercado San Juan por acá en la zona así que no, pues está muy chido el hot dog ¿no quieres echarle una probada? oye 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 si, hay varios puestos acá sí, pero estos dos son el mismo patrón arriba es diferente ¿pelean en el negocio o no? nada, nada que ver no, nunca se han madreado o algo por la gente o sea, no no a la violencia nada de eso di a la cámara no a la violencia no a la violencia no, pues muchas gracias muy bueno muy bueno tu hot dog con arroz blanco y pues ahorita vamos a ver que el Dani es su punto bueno también su visto bueno y pues vamos a la siguiente ¡Gracias! 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 y bueno estos fueron los hot dogs de la 16 de septiembre vamos con el siguiente porque esto aún no termina bueno amigos amigas amigues ya nos encontramos acá en tortas y hot dogs albarito acá está tú eres el chico tú eres el albarito ¿o no? sí ¿qué hot dogs tienes amigo? ¿qué me puedes ofrecer el día de hoy? le ofrezco tortas de asada adobada carnes frías y tortas de milanesa y como también hot dogs combinados ¿cuál es el hot dog cuál es el que más te compran acá? el color ronel combinado ¿es el que más se vende? sí a ver pues échame tu especialidad el hot dog combinado lleva jamón salchicha y pollo échale todo hasta queso amarillo si tienen especiales nada más se puede con quesillo no hombre así como lo preparas así como lo preparas a la play igualito échalo ¿dónde compras tus productos? tu cebolla ¿dónde los traes? del San Juan del San Juan la salchicha salchicha importada de Rusia no no pues prepáramelo no podemos saber cuánto tarda el buen albarito en prepararse un combinado doble extra triple con doble como dice el este de Boa Esponja el que va a pedir hamburguesa con doble no sé qué chingadera chingo una gran biblia dame un doble triple malsa decorado de lujo de 4x4 estilo animal y jarros extras con vibración exprimida eje con grasa ligera hazlo llorar quémalo y déjalo nadar tú qué opinas tú si has venido a comer acá Dani sí nosotros somos clientes frecuentes aquí del buen albarito también por la ubicación ah sí albarito ahí tiranos tu ubicación porque yo no la neta no ubico por acá andamos por por galería de verdad aquí en la 18 oriente entre 11 y 13 sur alguna referencia acerca del modelo plus aquí donde está el jamailú o el marinero más o menos marinero donde están las cariñosas llegó la hora de ir con las cariñosas Mayimbu es aquí Mayimbu así es tú ya has ido a las cariñosas no no me dejan ir ah te pegan quién te pega quién te pega ahí está no no está ahorita ah vamos vamos ahorita dale vamos a desmadrar la ganancia del hot dog ahorita bueno vamos a esperar que al albarito se eche el triple doble combinado y usted chavo buenas noches usted viene a comprar también hot dogs sí vengo varias veces he venido a un buen hot dog ya es cliente o sea acá bueno hace poco he empezado a venir cuál es la especialidad cuál es el que pide usted carne el de carne asada usted sí recomendaría venir a cenar acá con el buen albarito sí claro muchas gracias si hay provecho creo que es su pedido el que está ahí sí dale jefe aprovecha el que la vea bien igualmente no pues acá estamos esperando oye si le puedes echar chile al mío de este con todo con todo de cebolla digo esta zanahoria zanahoria sí todo hasta pollo todo y estos guacales los hace recuerdo o no ah yo ve que lo dan así como en los 15 años es que dan recuerditos para la tortilla mira mira cómo los prepara hasta práctica tiene el buen albaro oye álvaro tengo una pequeña duda me dijeron que acá le echas a los hot dogs combinados queso plais lo quesillo es lo que quesillo entonces me confundí pero gracias por sacarme de la duda esta es una especial esta es una especial ahí está para comer aquí vamos a darle la probada ahí está si puedo agarrar salsa ¿verdad? este que es chile esta es salsa sabanera no pues no no quiero enchilarme ahorita vamos a ponernos el micrófono por acá si solo meto uno este está bien caliente bien chequense este ahí voy a meter la mano pues para que ustedes lo puedan ver esto es un hot dog amigos tus tlecos no es una torta por favor ubíquense ubíquense ¿está chile bueno? ¿pica mucho tu chile? ¿tú? ¿qué pedo? ¿cómo está? está muy bueno ¿tus primeras impresiones? en boca puedo percibir aromas a tomate sabores a cebolla a salchicha a mayonesa en nariz puedo percibir aromas a salchicha cocida a jamón cocido y muchos sabores y colores más es una explosión de sabor en mi boca no no pude explicarlo no pude estar muy bueno ¿quieres por favor? está bien no pues alvarito muchas gracias por la pequeña entrevista que te hicimos acá algún saludo que quieras mandarle ahí a una una bandida por ahí que tengas algún familiar hijo, hermano, tía primo, sobrino no pues por ahí nada gran solamente saludos a todos los clientes que me conocen como tortas y hot dogs alvarito estamos a la orden cuando guste de 6 de la tarde a 4 de la mañana de lunes a domingo ahí está mi buen alvarito no pues muchas gracias está picado tu chile me ardió mi boca pero muchas gracias ahorita te pagamos ¿cuánto vale el hot dog? 20 20 ah, pues está más barato ya mira alvaro quédate con el cambio ah, no, si está completo gracias y bien amigos ya nos encontramos acá en el tercer negocio local de Tapachula probando disfrutando los hot dogs para ver cuál se lleva el trono al mejor y pues nos encontramos ahorita en el negocio que por nombre lleva Betos hot dogs desde 1996 ya lleva un buen rato que este negocio inició acá estamos con supongo que es el buen Beto vamos a platicar con él pero antes que nada miren aquí tienen los panes miren acomodaditos se ven panes gourmet panes premium por aquí tienen los chescos miren venden aguas naturales de horchata jamaica tamarindo y aguas naturales puras aguas sin sabor y bueno vamos a platicar ahorita con el buen Beto ahorita que se desocupe porque está atendiendo y no queremos ser entrometidos ahí dos horas después bueno nos encontramos acá con el señor Humberto vamos a hacer unas pequeñas preguntas señor Humberto nos han platicado mucho de su negocio que es muy reconocido acá en la ciudad de Tapachula yo creo que que sí porque pues ya tenemos 27 años de de estar este sirviendo aquí inaugurando sí de hecho en su cartel dice que desde 1996 sí desde 1996 el 8 de junio de 1996 tiene tiene la la fecha muy marcada señor Humberto usted inició el negocio ¿verdad? pues mi bebé lo felicito porque hacer un negocio es difícil requiere constancia esfuerzo y sobre todo paga mucha persistencia mucha constancia siempre tratar de que lo más importante de todo esto es que te guste lo que haces y a mí siempre me ha gustado este mi negocio siempre me ha gustado así es señor Humberto yo creo que es yo lo vea como un negocio de de vida simplemente que es algo que me apasiona me gusta mucho independientemente de acá tenemos también servicio a a fiestas infantiles que nos contratan mucho este ahorita por ejemplo vamos a ir a Tuxa Gutiérrez el día de mañana vamos a trabajar este a un servicio una fiesta infantil igual nos contratamos dentro y fuera de la ciudad de Tapachula para poder este pues la los clientes que que nos que nos han preferido aquí durante durante muchos años sus hijos ahorita pues ya tienen ya tienen este niños y ya ya pues ya son abuelitos los que con los que iniciamos como clientes y nos siguen siguen contratando ellos durante durante todo este tiempo y aquí el negocio pues siempre nos ha gustado lo mantenemos con mi esposa que es el que llevamos este pues vaya pues es nuestro hijo de ambos pues porque el negocio es como un hijo no es nada más este que es el que te va a dar dinero es el que es el que tú le tienes que entregar también mucho hay que cuidarlo demasiado tienes que cuidar a tus clientes como todo este tienes errores tienes tienes aciertos pero debes de ser constante y persistente no pues señor Humberto yo lo felicito de que ya haya emigrado su negocio a otras ciudades de verdad que que decirlo se ve fácil pero pues es muy complicado pero bueno este yo lo que quiero saber este que nos puede usted ofrecer acá el día de hoy pues aquí principalmente lo que hacemos es el hot dog del de salchicha el de salchicha con jamón y el especial que lleva salchicha jamón y pollo que es regularmente lo que se hace en Tapachula la diferencia que tal vez respecto a otros este locales de aquí de Tapachula es este el tipo de pan yo ocupo un pan tipo medias noches si yo lo que noté cuando vine es que usan pan tipo medias noches así como decirlo Tuxleco porque en Tuxla este ocupan mucho usar este tipo de panes tengo mucha clientela de Tuxla Gutiérrez por eso mismo mañana nos vamos a Tuxla a hacer un servicio les gusta la mezcla entre el pan tipo medias noches y lo que se elabora aquí pero bueno señor Humberto a mi me gustaría probar su buque insignia como se dice en la tecnología su mejor pieza de hot dog no sé cuáles cuáles me puedo ofrecer pues todos son muy buenos cuál es el que diga usted no este se lo lleva mucho este es el preferido de la gente es el combinado es el que lleva salchicha jamón y pollo pues écheme un combinado para probarlo vamos a ver vamos a ver qué tal ahí vamos a echarle una grabada ahí tiene la cebolla el tomate me imagino ahí tiene las medias noches ya calientitas para echarle la servilleta nada más y vámonos vamos a ver qué tan rápido es el señor Humberto nos gusta nos gusta mucho hacer este le gustan los hot dogs ya tiene práctica ya imagínate durante 27 años estar practicando esto diariamente este es algo que te gusta hacerlo que te gusta este recibir siempre a los amigos se les extraña mucho cuando se van fuera a estudiar las familias que vienen cada vacaciones eso eso da mucha alegría gente que se ha ido durante años y regresan a buscarte eso te da más satisfacción todavía ya tiene práctica con el salero es el salero volador no pues también noto que usted lleva las medidas de salubridad correctamente es el primer negocio que veo que usan el cubrebocas porque lo seguimos usando prácticamente es por es por higiene ya pasó esta situación de la pandemia ya autorizaron que ya no se usen los cubrebocas y todo o la libertad de lo que quieran pero nosotros por higiene del negocio lo seguimos utilizando y luego desde antes de la de la pandemia ya lo utilizábamos mantenemos siempre los botes de gel desde hace ya desde hace ya varios años usamos los botes de gel para que este aquí está muchas gracias señor Humberto vamos a atender a un cliente si claro que si nuestro cliente tres combinados con todo bueno amigos nos vamos a parar por aquí para probarle la salchicha al señor Humberto diablo señorita el hot dog perdón vamos a ver que tal como les decía este es un diferente un pan diferente verdad es al estilo tusleco ellos ocupan mucho la medianoche y pues acá en Tapachula pues no usan el pampazo el que vimos hace un momento pero pues vamos a probarlo y vamos a dejar de hablar así que vamos por la primera mordida lo bueno es que si te entra todo en la boca vamos a ver que tal está caliente el que está caliente es la salchicha como debe de ser si la salchicha siempre tiene que estar caliente amigos si no después los engaña a sus mujeres con otros chau chau Música Música Dicen que es por payasada pero no, es así, así trabajo siempre toda mi vida No, igual esto de hacer volar el serviretero, el serviretero digo, el salero No, pues es un estilo y algo que lo hace diferenciarse de otros negocios Porque yo nunca había visto que a alguien con un hotdoquero le diera vuelta un salero en el aire Es algo nuevo, un... Años de práctica Ajá No puede señor Humberto, yo lo solicito porque está muy bueno el hotdog La verdad yo no tenía muchas expectativas porque era de medianoche Si a mí no me gusta las medianoches, pero muy bueno Antes de despedirnos me gustaría que le diga a la gente dónde se ubica Qué horarios y pues para despedirnos y el costo del hotdog Nosotros entramos en la séptima sur, esquina con octava oriente Aquí en Tapachula Y abrimos a partir de las siete y media de la noche a la una, una y media de la mañana Estamos a la noche en algunas horas porque pues por algunas otras actividades es que no abrimos durante todo el día Ok señor Humberto, ¿cuánto es el precio del hotdog combinado la verdad? Este hotdog combinado vale 35 pesos Ok, ok, no pues 35 pesos, un hotdog muy bueno Y pues señor Humberto nos despedimos, le agradecemos el espacio que nos brindó Pues no, gracias a ustedes y qué bueno que vienen recomendados ahí por la gente Por algunas personas que sí son también nuestros clientes Ha sido la preferencia de mucha gente durante todos estos 27 años Pues nos mantenemos vigentes Así es señor Humberto, son clientes de Hueso Colorado Y pues eso habla muy bien de un negocio que siempre está, hay que tratar siempre, siempre Yo lo que les sugiero a mucha gente de aquí de Tapachula que se inicia, los emprendedores Que sean persistentes, que nunca decaigan cuando tengan alguna venta baja o algo O sea, el negocio que quieran emprender es un negocio que lo vean como algo que realmente va a ser algo de vida Algo que les tiene que apasionar, no nada más algo que sea como para vender o para salir de alguna situación económica Tienen que hacerlo con mucha pasión, con mucha dedicación, les tiene que gustar lo que hacen Eso es muy importante en mi negocio y por eso a mí me ha gustado durante los 27 años mi negocio Aquí le vamos a dar otro kit al amigazo, estas son cortesías aquí de las... Ah no, pues muchas gracias señor Humberto, le agradecemos Eso le ayuda a su puntaje No, 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 están muy buenos de verdad Ah, muchas gracias Sí, están muy ricos Qué bueno que te gustaron Recomendados A la orden, no sé, realmente si te gustaron así No, sí están chidos, la verdad La verdad, siéndole sincero, por el pan dije yo, vamos a ver qué tal Pero ya teniendo en la boca es otra cosa De verdad, es otra cosa Exactamente Es muy palatable, este pan es muy palatable Es una explosión de sensaciones que... Es diferente, es muy diferente El pan tiene que gustar también A mí me encanta el pan tapachulteco, pero... El pan tapachulteco es bien y todo La gente, mucha gente tiene preferencias por el pambazo Pero yo nunca me adapte a ese pan Y este oro, por lo mismo de que tengo clientela de fuera Me buscaban mucho con... Igual el pambazo es más para tortas, ¿verdad? Como para tortas Así es, la gente, la gente puede trabajar Como beaucoupás Es una visita del gods Y de varias partes en el Fuente Y aquí no solamente tapachulteco, sino que se les haría Es una madre ¿Podría ser la magia del salero...? Podría ser la magia del salero una vez más antes de irnos Claro que sí, ahí está el salero volar No pues, señor Humberto le agradecemos Y hasta acá la vamos a dejar, nos despedimos porque tenemos mucho camino por delante Pero al parecer de nosotros, usted lleva a un muy buen lugar hasta el momento Muy recomendados amigos, señor Humberto muy buena persona Y pues, tiene el hot dog muy rico Recomendado Y pues bueno amigos, ya nos encontramos acá sobre la calle central de la ciudad de Tapachula Ya concluimos con el video, tristemente ya no encontramos ningún negocio más abierto Ahorita es aproximadamente la una y tantos de la madrugada Y pues, llegamos a la conclusión con mi amigo Daniel Que los hot dogs más ricos, a nuestro parecer Porque obviamente cada persona va a tener una opinión diferente Fueron los del hot dogs Alvarito No sé, la atención, el hot dog Sobre todo el precio porque recuerden que El hot dog de nuestro amigo Humberto cuesta 35 pesos Y el hot dog de nuestro amigo Álvaro cuesta 20 pesos O sea, por ejemplo yo cuando voy a comer hot dogs me como Con mucha hambre 3 Y normal 2 O sea son Con el amigo Álvaro son 40 pesos por 2 Y con nuestro amigo Humberto serían 35 por 2 serían 70 pesos Nos estamos ahorrando Prácticamente saldría lo del agua Compras tus hot dogs a 40 más tu agua 70 pesos Así que pues llegamos a ese veredicto amigos Es para lo que nos alcanzó por el tiempo Si les gustó el video No olviden dejar su comentario Si quieren parte 2 Para que hagamos nuestra siguiente parte Con nuestro amigo Daniel Águila Que la segunda parte ya no saldría en mi canal Saldría en el canal de él Así que vayan a suscribir también En la descripción del video voy a dejar su canal Igual al final del video va a aparecer El círculo de su canal Para que vayan a suscribirse Y sin más que agregar Nos vemos muy pronto Muy pronto Con un De nuevo Final De nuevo Así que sin más que agregar amigos Mi nombre es Jaime Yair Y nos vemos pronto Muy pronto Con un video nuevo Bye